Tengo fe, Nicaragua Libre Tengo fe, en que no haro falta más dolor Tengo fe, duele en el alma Son tantas vidas que no vuelven más Y hierven la sangre, tantas familias Que sufriendo están, no te das cuenta Que al disparar matas tu alma Cuanta inconsciencia, donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, tengan todos una excelente mañana Gracias por estar con nosotros Les doy la más cordial Bienvenida a una nueva edición de Noticias en la Mañana Edición correspondiente a hoy miércoles 29 de mayo del año 2019 Gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo de producción y prensa de Radio Darío Les saluda a Francisco Torres Tapia Vamos a pasar con las informaciones de este día Conversamos con la mamá del monaguío asesinado en la ciudad de León, Sandor Dolmus La señora Ivania del Socorro Dolmus Que precisamente tras ser mañana el día 30 de mayo Día de la Madre Nicaragüense Nos ha declarado que no tiene nada que celebrar Y que aún espera que la justicia haga pagar al asesino de su hijo Darío Noticias Sí ¿Qué pasa? Él sonaba la campana de la catedral ¿Y usted lo veía? Yo lo miraba no diario pero por allá Cuando un familiar ve enfermo o algo Tiene que ir alguien en el ascensor con el enfermo Y a mí no me dijeron que lo subiéramos por escalera ¿Usted quiso acompañarlo? Yo quise acompañar, no me dejaron Yo le pregunté que para dónde lo llevaban Vamos me hice a cirugía me dice Para sacarle la bala Bueno le digo yo así Entonces que pero en el ascensor no me quisieron Que nadie pues familiares fuera Váyanse por las gradas Entonces los tuvimos que subir por las gradas En la hora que nosotros llegamos Era, tenía él como vida Bien lo podían salvar Porque él dentro caminando Llegó al hospital caminando Y todavía cuando estaba en el hospital adentro Que le estaban sacando la sangre Él habló, le dijo a mi hermano De los nombres del obispo Pues del obispo Y de un muchacho ahí No sé cómo se llama Él le dijo y en el tele Le dijo a mi hermano Ella después ya no Ya no habló O creo que le dijo a mi hermano Que le decía que le ardía Que dice que la bala no se la No se la sacaron Porque no aguantó Pues me dijo el médico la operación Por otra parte ayer La embajada de los Estados Unidos En Nicaragua Rindió homenaje Al preso político asesinado En la cárcel La modelo Eddie Montes Veamos a continuación Las fotografías Que compartieron O que compartió La embajada de los Estados Unidos En Managua Tras entregar La bandera norteamericana A la hija de Eddie Montes Me refiero a Haftemontes Acompañado de las fotografías La embajada Publicó un post Que dice La embajada Hizo entrega De la bandera De los Estados Unidos A Eddie Haftemontes En homenaje A su padre El ciudadano Y veterano Estadounidense Eddie Montes Que en paz descanse Agradecemos Dice además El texto Al veterano Eddie Montes Por sus años De servicio A la Marina De Estados Unidos De América Y expresamos A sus hijos Y demás familiares Nuestras sinceras Condolencias Por su fallecimiento Esas son las fotografías Mientras se hacía Entrega De la bandera De los Estados Unidos A Eddie En este caso A Eddie Haftemontes La hija Del señor Eddie Montes El preso político Quien fue Asesinado Hacia algunos días En el sistema Penitenciario Jorge Navarro La modelo En Tipitapa Esas son las fotografías Que la embajada De los Estados Unidos En Vanagua Publicó A través de su cuenta Oficial O de su página Oficial En Facebook De esto Vamos a ver Lo que Han dicho Familiares De las víctimas De la represión En Nicaragua Y algunos analistas Políticos Sobre por qué Rechazan La ley De reconciliación Nacional Ya que Ellos aseguran Que esta Pretende Generar O obtener Amnistía Para el gobierno De Nicaragua El gobierno De Daniel Ortega Anunció Que prepara Un anteproyecto De ley De plan integral De atención A las víctimas De la crisis Sociopolítica Que se inició En abril Del año pasado Al respecto Al ex procurador General de la República Alberto Novoa Aseguró Que el Estado Podría estar buscando Amnistía E impunidad Con dicha ley Van a elevar Al mismo nivel Al que sufrió Más Que al que sufrió Menos Al que ordenó La matanza Que el que recibió La muerte Las lesiones Entonces por lo tanto Es una amnistía Encubierta Con Con alguna variable Porque nos ponen A todos Del mismo nivel Cuando sabemos Que en realidad No ver el mismo nivel El anteproyecto De ley Que forma parte De la agenda Unilateral Presentada por el gobierno Fue rechazado Además Por familiares De las víctimas Entre ellas La hija Del considerado Preso político Edi Montes Fallecido en la cárcel La Modelo Si la ley Y la persona Que está Encargada Es el gobierno No confío En el gobierno De Nicaragua Yo vine aquí Con miedo De venir Por eso Mis otros hermanos No han venido Sin embargo El integrante De la comisión De la verdad Cairo Amador Defendió La iniciativa Lo cierto Es que Víctimas Son víctimas De uno Y otro lado Y aquí Te estás Concentrando En el Verbo S Tratar El tratamiento A las víctimas El anuncio De la agenda Unilateral Del gobierno Se ha interpretado Por algunos sectores Como un rompimiento Total de las negociaciones Con la opositora Alianza Cívica Con la que se intentaba Buscar una salida A la crisis Que vive el país Daliano Caña Voz de América Nicaragua Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros Por otra parte El día de ayer Conversamos con la señora Luisa Emilia Sánchez Ella es madre De otras De las víctimas De la operación Limpieza En nuestro país De la ciudad De León Quien el día de ayer Aunque aclaró Que no tiene nada Que celebrar Este próximo 30 de mayo Nuevamente Recalcó Que sigue esperando Que la justicia Alcance Al asesino De su hijo En este caso El joven Alex Enrique Machado Quien fue asesinado El 5 de julio Del año pasado En la operación Limpieza En León Darío Noticias Bueno Yo decía Que no tengo Que compartir nada No tengo que hacer Alegría de nada Porque no hay nada Que celebrar Pues para mi No hay nada Que celebrar Incluso Ese mismo día Voy a enflorar A mi No tengo nada Que celebrar Yo Y así le decía Ayer a mi mamá Que a Messi Yo le decía Mamá Primer año Que paso Sin mi hijo Dije Las madres Le decía Yo Le dije A mi niña Que nos involucrara En el colegio Porque no hay nada Que celebrar Amor Nada Tenemos que celebrar Mejor ser 30 de mayo Bueno Antes era Este Que los reuníamos Todo aquí Hacíamos una parrillada Todo Él es el que asaba carne Él es el que estaba Conmigo Él es el que cocinaba Ahora no hay nada Alec sabe que Él me dejó Un gran vacío En mi corazón Ahora primer año 30 de mayo Que paso Sin mi hijo Yo Mi hijo ya va a cumplir Un año Todavía no ha habido justicia Para él No ha habido justicia Ya el 5 de julio Cumple un año Él ya Y no Nadie Nadie responde Por la muerte de él Bueno Aquí vino el Minza Vino la policía Vino el director Del dispensario De sustituyado Recerme Que qué es lo que quería Yo Que se me ofrecía A mí Cuánto era el gasto Del velorio Que había hecho Para Lo que gasté Pues la caja El velorio Todo eso Que ellos me lo iban A reponer Todo eso Entonces yo Lo único que le dije Que yo no le andaba Pidiendo nada a nadie Que gracias a Dios La gente me había ayudado A mí Darío Noticias Y por último También El caso de Alex Enrique Machado Ha sido trágico Luego de su asesinato El 5 de julio Del año pasado La señora Luisa Emilia Sánchez Junto A las mamás De los dos niños Que dejó En la orfandad Alex Enrique Machado Hoy pasan situaciones Extremas Por lo cual La mamá En este caso A través Noticias en la mañana Este espacio De Radio Darío Solicita la ayuda De usted Para Los menores Que necesitan Tanto de leche Como también De educación Porque A uno de ellos Les fue negada La matrícula En un colegio De El del estado Simplemente Simplemente Porque Le dijeron O le dijeron A la mamá De que no podían Darle matrícula Al hijo De un terrorista Y golpista De acuerdo a las declaraciones De la señora Luisa Emilia Sánchez Veamos Esta declaración De la señora Donde Solicita De la ayuda De usted Para poder Ayudar A cada uno De los niños Que necesitan De principalmente Leche Bueno En el primer niño Que este Alexander Calé Ese niño A veces ellos Vienen a pedirme Y yo no tengo Porque yo no tengo Ninguna ayuda De nadie A mi nadie Me ayuda A veces me aflijo Porque ya Vienen a pedirme Y yo decirle No tengo A veces el niño No tiene ni para comer Si es el otro niño La mamá vino El tiernito De diez meses Y Para leche No tengo Yo para ese niño Porque la leche Que bebe él Casi vale Cuatrocientos El bote Leche Yo no tengo Para ayudarles A ellos Que alguien me ayudara Con esos niños El niño De cuatro años Y Y el otro niño De diez meses Que me dejó Él Que no podía estudiar Si el niño Porque Era hijo De un terrorista De un golpista Bueno Yo le pido Pues a alguien Que le toque Dios el corazón Que es hoy mamá De Alex Barrio indígena De Suteaba Y que Alguien me ayude Con esos dos niños Si a alguien Dios le toque el corazón Yo soy aquí De Lobito Bar Una abajo Media al sur Para cualquier ayuda Pues mis dos muchachitos Que me les ayuden A ellos Darío Noticias Ahora si usted Tiene la intención El buen gesto El buen corazón De ayudar a esta señora Para sus nietos Que quedaron en la orfandad Por el asesinato De su hijo El año pasado Durante la operación Limpieza Yo voy a compartirle Un número telefónico Usted Puede contactarse Con ella Y ya sabrá Dios A recompensarle Por la ayuda Que le pueda otorgar El número es el 77 72 80 06 Se los repito 77 72 80 06 Ahí puede comunicarse Con la señora Luisa Emilia Sánchez Si usted Tiene el buen gesto De colaborarle Para la compra De la leche Que necesitan Los niños De Alex Enrique Machado Una de las víctimas Mortales De la represión En nuestro país De esta forma Nosotros finalizamos Esta edición De noticias En la mañana Gracias Por habernos acompañado Y nos encontramos A las 6 de la tarde En nuestra edición estelar Buen día Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Darío Noticias